En un acto realizado en Casa de Gobierno de la Ciudad de Mendoza, se abrieron los sobres con la propuesta para la construcción del nuevo mercado de productores provincial. Según lo había determinado el Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, el presupuesto de dicha obra es de casi 64 millones de pesos y tendrá un plazo de obra de 7 meses. El mercado funcionará en el predio continuo al edificio de Lepre, teniendo ingreso tanto por San Martín como por San Juan y contará con una superficie de aproximadamente 2.700 metros cubiertos en un terreno de 3.200 metros cuadrados en total. El objetivo de reactivar el mercado de productores tiene que ver con el fortalecimiento y el acompañamiento en el desarrollo del pequeño productor local. La iniciativa apunta al asociativismo, facilita el acceso a mejores condiciones de comercialización y a una estructura que le permita tomar decisiones sobre su propio desarrollo. Se abrieron públicamente sobres de ocho oferentes, entre ellos dos uniones transitorias de empresa, estando en esa tarea administrativa los subsecretarios de Infraestructura, Daniel Chicaguala, y de Industria y Comercio, Sergio Moralejo. Las propuestas serán evaluadas por el Consejo de Obras Públicas, quien determinará el adjudicatario de la obra. Esto debe ser un proceso de integración que genere impacto no solo económico, sino también social y ambiental, comentó Guillermo Navarro, director de Innovación y Desarrollo Sostenible. ¡Suscríbete al canal!